Esto, y habiendo dicho esto, a pesar de esa necesidad universal, a pesar de toda esa necesidad de ligereza, la ligereza ha sido siempre, como acabo de expresar, ha sido considerada como un fenómeno inferior, indigno, sin consistencia. Entonces, en los aquí, precisamente, con relación a esa larga tradición de falta de apreciación, un desprecio milenario de la ligereza, hay algo que ha cambiado, porque, a diferencia del pasado, ahora las sociedades contemporáneas, e incluso las modernas, en cierta forma, y voy a volver a ello, son sociedades que exaltan el principio de la ligereza, en lugar de no considerarlos o despreciarlos, como hacían las tradiciones y la religión, no, las sociedades contemporáneas, ante todo, destacan el tema de la ligereza. La ligereza, hasta este momento, ha sido admirada en un solo campo, en el arte. Pero, ahora, la ligereza se ha convertido en un valor, en un ideal, en un imperativo presente, en todo un conjunto de campos, cuyos objetos, el cuerpo, el deporte, la cultura, la alimentación, el diseño, el design, todos esos campos hoy día se ven atravesados, impregnados por esa exigencia de ligereza, y no solamente la ligereza en el arte, no. Entonces, el ideal de ligereza se inicia en todos los aspectos de la vida social e individual, y está en todas partes, está presente en las cosas y en las existencias, y en ese plano, esa conmoción es completa. La ligereza hoy día no se expresa ya, como se expresaba anteriormente, en lo imaginario, poético, mitológico. No, ahí había ligereza, sí. Las hadas. Las alfombras voladoras, las alfombras voladoras, en la alfombra voladora es algo imaginario, es simbólico, es poético, es mitológico, es mitológico, la mitología, lo poético, lo ligero. El mundo del arte ya no es el nuestro. Hoy día la ligereza no está en los mitos, en los símbolos, no. La ligereza ha pasado del mundo imaginario al mundo real. Hemos pasado de la ligereza imaginaria a la ligereza en el mundo. El mundo de la ligereza, la civilización de lo ligero, es decir, encarnar en el mundo real esa ligereza, y no en lo fantasmagórico de lo imaginario. Y eso cambia todo. Entonces, tres grandes campos. Ejemplifican, según mi punto de vista, ese cambio total de época, una vez más, que pasa de la ligereza imaginaria a la ligereza real. Primer campo, por supuesto, es el más significativo, en sentido, es el campo tecnológico, lo tecnológico. No es absolutamente algo reciente, empezó ya probablemente a mediados del siglo XIX. Un ejemplo que conoce todo el mundo, y como soy francés, la arquitectura moderna. Data de la segunda mitad del siglo XIX. Imaginad la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es una construcción arquitectónica en la cual hay más aire que materia. Sube la torre, se eleva la Torre Eiffel, y está hecha, está compuesta por espacios abiertos. Se compone de espacios abiertos. Toda la arquitectura moderna, a partir de 1860, 70, es una arquitectura de cristal, de transparencias y de hierro, que elimina la piedra, la piedra, elemento pesado. Pero, bien, eran realizaciones puntuales, muy puntuales. Hoy día, las cosas ya no están ahí. Hoy día, hoy día se trata de conquistar lo infinitamente pequeño, y de utilizar materiales ultraligeros en un movimiento hacia, cada vez menos, lo más pequeño. Lo que lleva al mundo de la tecnología adelante es la lógica de cada vez menos, cada vez menos volumen, cada vez menos masa, cada vez menos materia. En todas partes, la ligereza, los materiales se van aligerando en progreso constante, como vemos con los materiales compuestos o híbridos. La Torre Eiffel, que acabo de hablar de ella, ha necesitado 7.000 toneladas, 7.000 toneladas de hierro. 7.000 toneladas de hierro para su construcción. Hoy día se podría reconstruir la Torre Eiffel, con sólo 2.000 toneladas. Esto resulta de estas invenciones tecnológicas que permiten conseguir materiales, igualmente resistentes, pero que pesan menos, que son más ligeros, menos pesados. Se produce hoy día nanotubos de carbono, que son 100 veces más resistentes que el acero, 100 veces más resistentes, y que a la vez son 6 veces más ligeros. En la aeronáutica, en los aviones, se reemplazan cada vez más los materiales pesados. Se reemplazan por materiales en fibra de carbono, que son cada vez más ligeros, más ligeros que el acero. Sabemos, hoy día, toda esa industria de los drones, que permiten aviones ultraligeros, que pesan unos pocos kilos, a veces menos. Se pueden imaginar aparatos voladores ultraligeros. Los coches, hoy día, la industria automotriz, trabaja para aligerar el peso. No por razones estéticas, sino por razones ecológicas y financieras, porque con el peso de los coches se consume más energía. Entonces es malo, es malo en cuanto al carbono, en cuanto a que se perjudica el medio ambiente y el clima. Entonces la tendencia hacia un mundo cada vez más ligero no es algo que sea efímero. Yo creo que es algo que está ahí, algo que acompaña hoy día a ese problema de la ecología y de trabajar para aligerar la presión, la presión a que sometemos al planeta Tierra. La dinámica hiperbólica de lo ligero se manifiesta igualmente y mucho en lo que llamamos la revolución de la miniaturización, la miniaturización y también en lo digital. El primer ordenador de IBM, el primer ordenador, pesaba 20 kilos. El primero personal pesaba 20 kilos y ahora 20 veces menos, pesa un kilo. Hay microordenadores que pesan menos de un kilo. Hay smartphones de menos de 200 gramos. Con 200 gramos hay la capacidad de captar, la capacidad de comunicar, que son equivalentes a aparatos electrónicos e informáticos. que pesaban decenas y decenas de kilos hace muy poco tiempo. Entonces se puede considerar en ese sentido que toda la modernidad es la guerra de lo ligero contra lo pesado. Ganar, que la ligereza le gane a la pesadez del mundo. Y en ese plano lo vemos bien. Nuestra época va hacia la desmaterialización de las operaciones, que consiste en la transformación de las actividades físicas en actividades inmateriales, en actividades inmateriales, no materiales. Por ejemplo, las compras en línea permiten hoy día el reemplazar los comercios, las tiendas. Haces tu compra por vía digital. Ya no hay nada material. Podría, y sería malísimo para un conferenciante, porque no podría viajar, pero se podría sustituir la conferencia, como aquí, frente a frente con la gente, mediante una teleconferencia. Y en ese momento ya no se desplaza físicamente el conferenciante. Podría reemplazarse el trabajo, el trabajo en la oficina, por teletrabajo. Se puede reemplazar lo que era los elementos de discos, los sistemas, incluso de los CDs. Se pueden reemplazar por un streaming, por la escucha de la música en línea, sin soporte físico. Entonces, hay muchas esperanzas hoy día situadas en esa nueva tecnología, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como efecto hay una economía desmaterializada, una economía ligera y que disminuye, disminuye la carga, la carga que pesa sobre la ecuasfera. Pero, como vosotros sabéis, ese punto se pone en tela de juicio porque las nuevas tecnologías contribuyen, a pesar de todo, a las emisiones de gases de efecto invernadero, tras lo inmaterial de lo numérico, de lo digital está el peso del carbón que produce la energía, las técnicas de la comunicación, que son virtuales, numéricas, digitales, y de hecho consumen un 10% de la producción material de la electricidad mundial. Y entonces contribuyen a su nivel al aumento de lo que es el carbón. tengo problemas físicos con los equipos. Bueno, a ver, esto debe funcionarme mejor mi micrófono ahora. Y también igualmente, los equipos, el smartphone, las tablets, los ordenadores, los equipos electrónicos, movilizan enormes cantidades de materiales y de minerales para realizar un smartphone, para construir un smartphone de 200 gramos, hay que mover toneladas y toneladas de tierra. Hay finalmente unos materiales que están metidos en las entrañas de la tierra, lo que permite lo inmaterial. Lo inmaterial descansa todavía sobre lo material pesado de la tierra, enterrado ahí. Entonces, es un punto interesante porque en la existencia para nosotros la ligereza se experimenta como lo contrario de lo pesado. Lo ligero es lo que no es pesado, lo ligero es lo que no es pesado, lo ligero es lo contrario de lo pesado, pero en el campo de la tecnología es diferente porque lo pesado no se opone a lo ligero. Lo pesado es lo pesado es la oposición, no existe ligereza sin esa pesantez de los materiales, de los minerales, lo que hace posible el universo de lo inmaterial. y debo señalarlo que estamos hablando de lo numérico, de lo digital, de la informatización y decimos que por supuesto lo pesado hace posible la ligereza de los mensajes, pero precisamente es lo numérico, lo digital lo que hace posible una ligereza de nuevo tipo, una ligereza digital, numérica, y las redes sociales constituye un ejemplo claro, emblemático de ello. Las redes sociales y en cierta medida toda la comunicación que se expresa sobre las redes sociales Facebook, Instagram, por ejemplo, están marcadas por una extraordinaria ligereza, una ligereza ante todo más que largos discursos se mandan fotos ahora. entonces es muy ligero es no hay que dar explicaciones en Facebook los mensajes son brevísimos y cuando enviamos mensajes demasiado llenos de contenido no nos dan un like no gusta porque eso no encaja las redes sociales quedan en ese campo en ese dominio de una cierta ligereza fotos mensajes es lo relacional lo cotidiano las cosas de la vida y en ese plano en ese plano podemos decir que la informática y lo numérico lo digital han desencadenado una dinámica era de aligerar la comunicación cuando vemos lo que era por ejemplo cuando Guso y no es de hace tanto tiempo era a millados del siglo XVIII y él habla de su vida escribe las confesiones de Guso un libro grueso las confesiones de Rousseau bueno hoy día la gente habla de sí misma hablan sobre si en Instagram en Facebook mandan una foto y dicen una frase y supone que te define se aligera la comunicación y se hace posible gracias a lo digital a lo numérico a lo digital entonces nuevamente para terminar en este plano de lo tecnológico yo creo que hay otro aspecto extremadamente importante y que nos lleva hacia el futuro que caracteriza la civilización de la ligereza y es la revolución de lo que llamamos las nanotecnologías las nanotecnologías son tecnologías capaces capaces de manipular los materiales a escala de en este caso mil millones de veces un metro o sea estamos hablando de 10 a la menos 9 como dijo Pascal pero también lo infinitamente pequeño lo infinitamente ligero lo infinitamente pequeño permite materiales hiperligeros los nano objetos los nanorobots que van a permitir enviar microrobots que van a atacar a las células cancerígenas por ejemplo lo que hará posible una medicina regeneradora terapias génicas en lo infinitamente pequeño que serán máquinas verdaderas en el interior del organismo máquinas y será posible por las nanotecnologías entonces con las nanotecnologías nosotros estamos ante lo infinitamente pequeño la ligereza infinita y esto engendra y conlleva una serie de artículos llenos de ansiedad y miedo está la inteligencia artificial que ya está ahí y que crea mucho miedo desencadena miedo en los pensadores pero las nanotecnologías también porque porque esto nutre las utopías transhumanistas el sueño de la fusión entre lo humano y la máquina se va a transformar al ser humano vamos a transformar partes del cerebro vamos a hacer injertos gracias a las nanotecnologías se puede quizás transformar el ADN del ser humano y entonces nos liberamos de nuestras imperfecciones en esas tecnologías de la hiperligereza la utopía de una nueva humanidad que sería una fusión del hombre y de la máquina del hombre y de la inteligencia artificial y que llegaría a término de esta condición nuestra de seres imperfectos y tal vez de seres mortales esto es los sueños más utópicos dejemos esto a un lado no es el tema del hoy del día pero todo esto indica que el futuro pienso está en la acción sobre lo infinitamente pequeño sobre la miniaturización entonces lo que se va dibujando no es lo que Michel Foucault llamaba el biopoder no sino que más bien es un nanopoder porque porque el biopoder se ejercía sobre masas sobre poblaciones hoy día el nanopoder se ejerce sobre la las moléculas el átomo lo infinitamente pequeño y entonces tenemos algo nuevo totalmente nuevo porque desde las edades más tempranas el sueño de los grandes del mundo ha sido el poder el poder y ese poder es el tener el poder de lo pesado es decir ves lo que era una fortaleza medieval los cañones las fortalezas medievales la riqueza todo esto es sustancia es material la cosa y hoy día mira las empresas que más cotizan en bolsa están en lo ligero en lo inmaterial en lo numérico lo digital lo infinitamente pequeño lo ligero yo creo que la potencia de mañana el poder de mañana será el poder sobre lo ultraligero que nos libera de un mundo antiguo de un mundo viejo que está ahí desde siempre y que consistía en llegar a vencer a lo pesado mediante lo pesado hoy día estamos en otro mundo la hiperpotencia lo hiperpoderoso no está no descansa en lo pesado sino en lo ligero la potencia el poder humano el poder humano será sin lugar a dudas la conquista del espacio y la conquista de lo infinitamente pequeño lo infinitamente ligero lo que va a dar quizás ese poder al hombre de transformar nuestra condición humana es solo la conquista la conquista de lo que va a dar hasta el día la conquista la conquista